...de opinión, la perra más sólida de la categoría, tanto en tamaño y proporciones para la edad de la misma, una perra mediana para grande, de muy buena potencia, distancia, de muy buen color de pigmento, correctas proporciones, salto largo, cabeza de diferencia química de suceso, un salto tanto para la conciencia, muy buena línea superior hasta su rumba de verano largo, todavía de correcta inclinación, muy buenas anulaciones posteriores, tanto de rodilla como de rojo, correcta línea inferior, muy buenas anulaciones anteriores, aunque su número podría estar algo más integrado, correcto desarrollo de pichos entre pichos para categoría, aplomos, pisto de atrás y de frente, y de frente correctos, realmente presentó una muy buena arboleda, la segunda perra, que está en número de catálogo 38, creo que a mi criterio es la perra que va a tener el techo más alto, una perra que seguramente en las próximas categorías se va a destacar, hoy realmente faltó entrar con mejor ritmo, entró apurada, realmente es una perra que yo creo que en las próximas posiciones va a tener una destacada actuación, esa es una perra grande en el límite de estándar, medianamente fuerte, cabeza de depresión típica de su sexo, cruz alta, correcta proporción de salto largo, de muy buen correcto inclinado, muy buena línea superior hasta su rumba, todavía correcta, podría ser una asignada, muy buenas anulaciones posteriores, destaco la proporción de la rodilla realmente notable, correcta inferior, muy buenas anulaciones anteriores, por número de muy buen largo, que podría ser algo más asignado, buen desarrollo del pecho y ante el pecho para la categoría, aplomos y críticas, y todo atrás y adelante, el movimiento presentó muy buena armonía del movimiento, muy buen empuje, realmente una perra grande, indudablemente todavía no tiene el training necesario, realmente en las categorías superiores, por eso vuelvo a reiterar, estoy seguro que esta perra se va a ver muy bien en los sucesivos, muchísimas gracias. La tercera perra, la tercera perra, otra perra singular, a la segunda, tanto en proporción, en tamaño y fortaleza, me hubiera gustado que tenía un poquito más de atención en el llamado, la salida a buscar, realmente en los momentos de definición de la categoría, no tuve la respuesta, yo hubiera querido para los puestos de la guardia, ella es una perra grande, también en el índice del estándar idealmente fuerte, cabeza de depresión típico de su sexo, cruz alta, muy buena línea superior hasta su grupa, de muy buena conformación, muy buenas anulaciones posteriores, corrente al inferior, al igual que la otra perra, muy buenas anulaciones anteriores, con un número de muy buen largo, que podría ser algo más asignado, muy buen desarrollo del pecho y ante el pecho para la edad, aplomos realmente sin críticas, presentó una muy buena armonía del movimiento, pero me gustó un poquito más de vigor para que la tengan los puestos de vanguardia. La guardia ejemplar, la guardia ejemplar, una perra de muñeca de cuadro tamaño, mediana para grande con marca del estándar, generalmente fuerte, de correctas proporciones a lo largo, de muy buen color en pigmento, cabeza de depresión típica de su sexo, cruz alta, muy buena línea superior hasta su grupa, que debería hablaros con mayor migración que lo deseábamos, con buenas anulaciones posteriores, correcta al inferior, buenas anteriores, número que podría ser algo más asignado, buen desarrollo del pecho para la edad, aplomo realmente sin crítica, una perra que se desenvolvió muy bien, y aprueba de movimiento con muy buena armonía, muy buen empuje, buen alcance y cobertura, muchas gracias. Dejeitar el número 5, el número al cargo de 35, una perra también de muy adecuado tamaño para la categoría, mediana para grande, medianamente fuerte, de correctas proporciones a lo largo, de muy buen color en pigmento, cabeza de depresión típica de su sexo, cruz alta, muy buena línea superior hasta su grupa, que podría ser algo más larga y menos inclinada, muy buenas anulaciones posteriores, correcta al inferior, buena a las anteriores, seguimos realmente estos puestos ya, la declaración anterior tiene un poco de déficit en la inclinación del humo, buen desarrollo de pecho y antepecho, otra perra con correctos aplomos, tanto visto de adelante y de atrás, presentó una muy buena armonía de movimiento, con muy buen empuje, buen alcance y cobertura, muy buen comportamiento de la señora superior. Muchísimas gracias.